Desbordada la inseguridad en Bogotá, ni los niños se salvan de los atracos. Una menor de 15 años recibió un disparo en su espalda cuando un ladrón en bicicleta la increpó para robarle el celular, en Bosa, sur de Bogotá. Otros menores que se encontraban jugando en la calle con ella, avisaron a la familia. Ella me dice, mami, mami, le dispararon a Lala. Cuando yo salgo, encuentro la niña tirada, recostada al carro, y me dice, tía, me dispararon. La cuadra de los hechos registró al agresor. Iba en bicicleta, llevaba overol y reflectivos, estuvo recorriendo el sector varias veces, divisó los menores, notó que la niña llevaba el celular, cargó el arma, y con violencia la atacó para robarla. En ese momento la niña está postrada en una cama porque le diagnosticaron con una fractura raciomedular, y entonces los médicos dicen que es posible que ella no vuelva a caminar. A pesar de que los hechos ocurrieron hace una semana, solo hasta hoy las autoridades llegaron a revisar las cámaras de seguridad. Se ofreció una millonaria recompensa. En este caso, hasta 20 millones de pesos por quien nos conduzca, nos aporte, nos ayude para identificar a estos delincuentes. Con urgencia, su familia hace un llamado a las autoridades. Que se haga justicia, porque es ilógico que en la puerta de la casa uno ya no pueda salir y lo estén matando en la puerta de la casa. Ya los ladrones le están disparando a niños. La menor lleva ocho días internada en hospitales. Ahora en el de Kennedy, la bala permanece alojada en su cuerpo. Con urgencia, su familia solicita la ayuda de un especialista para que pueda volver a caminar. Gracias. Gracias. Gracias.